La semana pasada estábamos hablando acerca de salud mental y una vez más es importante de que continuemos la conversación acerca de salud mental. Una de las cosas más difíciles para nosotros, nosotras, la comunidad latinex, y es algo que voy a repetir con el tiempo, pero una de las cosas más difíciles para la comunidad latinex es cómo sobresalir de esta mentalidad que dice nosotros no hablamos acerca de traumas, en esta casa no existen los traumas, en esta casa nadie habla de esto y más te vale que no hables fuera de casa acerca de esto. Hay estudiantes que he conocido por mucho tiempo quienes han tratado de decirle a su mamá, a su papá, ¿saben qué? Estaba tratando, estaba pensando, estaba considerando ir a terapia y los padres les amenazan de que, you know, solo los locos van a terapia, estar loco, ¿por qué razón? ¿Qué les vas a decir? Tal vez me vas a echar la culpa, ¿para qué esa gente necesita saber de nuestras cosas? Lo que pasa en casa se queda en casa. Y la razón que menciono esto es porque muchos de nosotros, nosotras, en realidad somos gente que está traumada. Y el primer paso, en la misma forma que funciona con alcohólicos, alcohólicas, el primer paso para poder sanar es aceptar que tenemos un problema. Y ya de ahí es acerca de alzar la mano y decir dónde puedo ir para agarrar el apoyo. Ahora, no toda persona debe necesariamente o tiene los recursos para ir a recibir servicios de terapia. Hay unas personas que han tenido unos traumas, pero con apoyo de amigos, amigas, con apoyo de la comunidad en general, pueden sanar. Y hay otras personas que tuvieron unos traumas muy grandes que terapia definitivamente es recomendada. Entonces, aquí están unas ideas de qué podría ser bueno para gente que ha tenido traumas serios. Entonces, gente que ha tenido un padre que es un alcohólico y que los golpeaba tal vez, o que el padre ha sido encarcelado. Por esa razón, tal vez manejó borracho y le arrestaron. Tal vez manejó borracho, le arrestaron, le deportaron. Tal vez, una vez más, golpeaba a sus hijos, sus hijas. Había violencia doméstica con mamá también. Cosas de esas. Y allá estaban poniéndose las cosas serias. Entonces, hay hasta todo un examen que le llamamos el ACE test. Y lo interesante del examen ACE, que es el examen, y la doctora María Hess ha venido a hablar aquí anteriormente acerca de esto. Y ella hablaba acerca de que muchos de nosotros, nosotras, no sabemos acerca de este tipo de problema. Y como resultado de eso, pensamos que si hablamos acerca de nuestros problemas, o estamos afectados, afectadas, pensamos que nosotros estamos inventando las cosas, pero en realidad estos problemas existen. Y el examen original fue creado con 10 preguntas, lo cual no aplica todo el tiempo a nosotros, nosotras, que somos migrantes. Y esta es la razón. La razón que no aplica, que necesitamos más preguntas en realidad, es porque para nosotros, nosotras, la cosa es más compleja. Porque debe de haber ahí una pregunta que tiene que ver con, una vez más, haber migrado a los Estados Unidos. Debe de haber otra pregunta acerca de racismo. ¿Ha sido la víctima de racismo? Bueno, debe de haber una pregunta acerca de eso ahí. Y no existe esa pregunta. Entonces, una de las cosas, algún día cuando tenga yo tiempo voy a recrear ese examen. Es lo que hablé con la doctora GES hace años. Pero las preguntas son básicas. Una de ellas es, antes de los 18 años, madre, madre de familia o adulto de tu casa. Entonces, si la persona tomando el examen tuviera los 18 años, dice, te decía groserías, te insultaba, te llamaba, te humillaba, te decía mal nombres, ese tipo de cosas. O, ¿actuaba en una forma de que tú tenías miedo de que tú tenías miedo de que te iban a lastimar? Si la pregunta, si la respuesta es sí, se contesta sí. Antes de los 18 años, padre, madre, adulto, en la casa, frecuentemente o muy frecuentemente, te empujaba, te daba cachetadas, te aventaba algo, cosas así. O te pegaba tan duro que te dejaba marcas en el cuerpo o te lastimaba físicamente, en alguna forma así. La tercera es acerca de abuso sexual. Y una vez más, la pregunta es sí o no. Y luego la cuarta es, antes de los 18 años, que si frecuente o muy frecuentemente, nadie en su familia le demostraba cariño o pensaba que usted era una persona importante o especial. O en la familia, nadie de veras se apoyaba uno a otro, uno a otra. No había ese tipo de lo que yo le llamaría familia. Ese es otro punto de 10. El siguiente es, antes de los 18 años, usted frecuentemente o muy frecuentemente no tenía suficiente que comer, tenía que ponerse ropa sucia porque no había otra ropa o porque no, vamos a decir, era un niño o niña y nadie le lavaba la ropa. O había alguien ahí que en realidad no le protegía o que sus padres estaban muy borrachos o, you know, usando drogas para cuidarle a usted. Y la siguiente es, antes de los 18 años, que si fue uno de su familia, papá, mamá, quien vive en casa, se separaron como resultado de divorcio o uno de los padres, madres abandonó al niño o niña y se separaron. Y luego la pregunta 7 de 10 dice, antes de los 18 años, tu mamá o tu madrastra te empujaba, te golpeaba, te daba cachetadas, te aventaba cosas o frecuentemente te, you know, daba patadas o te mordía o te pegaba con el puño o algo duro. O, una vez más, repetidamente le pegaba por lo menos por unos minutos o le amenazó con una pistola o con un cuchillo. Varias de estas situaciones, los jóvenes con los que he trabajado por 25 años, ¿ha sucedido? Pregunta 8 de 10 dice, antes de los 18 años, alguien con quien vivías tenía, era un alcohólico, tenía problemas con tomar o usaba drogas. Y muchos padres de familia dicen, pues yo tomo una que otra, voy a dar una que otra, ¿qué sabemos acerca del alcoholismo? Hay una regla que dice, si el alcohólico te dijo que tomó dos cervezas, en realidad agarras ese número, lo multiplicas por dos y luego multiplicas ese número por dos. Entonces, cuando dicen dos, en realidad están hablando de más o menos ocho. Y 9 de 10, antes de los 18 años, que si había alguien en familia que tenía depresión o estaba, you know, enfermo, enferma de la cabeza, como decimos, o atentaron su incidio. Y finalmente, esta que es, antes de los 18 años, que si alguien de la familia fue encarcelado o encarcelada o fue a la prisión. La regla aquí es que si usted dijo tres, por lo menos a tres de esas diez, no debe de haber un problema muy grande, con la excepción de la pregunta número tres acerca de abuso sexual. Pero cuando ya hay entre cuatro a siete, que dijo usted sí, entonces nos estamos moviendo a tener que ir a terapia, porque obviamente los traumas han sido muchos, y cuando sucede algo como la pandemia, cuando suceden los incendios, cuando suceden inundaciones o cosas así, pues está viendo una situación muy severa, y tal vez no lo sabe. Entonces, esto es algo que se le recomienda a la gente. Cuando usted agarra un 9 o un 10, usted está en una situación, disculpe, 8, 9, 10, usted ya está en peligro de considerar el suicidio en un futuro, y debería de buscar apoyo. Una vez más, con la excepción de la número tres, en la número tres, el abuso sexual, usted siempre debe de considerar apoyo. Hay muchas familias que decidieron esconderlo, o dijeron, no vamos a decir nada, o ya, ya pasó, ya, olvídalo. Entonces, tenemos que tener estas conversaciones, y sé que estoy en la radio, y es un poco más difícil, que este tipo de conversación sería mejor en persona hasta cierto punto, y quiero recordarles que todos, todas hemos sufrido de trauma, de diferentes traumas, pero que no podemos dejar que eso nos, hasta cierto punto, hasta dónde vamos a llegar. Y para prevenir eso, tenemos que buscar ayuda, tenemos que alzar la mano, y decir a dónde voy. Y como siempre, si usted o un familiar ha considerado el suicidio, debe de llamar al 1-800-273-8255, 1-800-273-8255, y pedir ayuda. Siempre le digo, especialmente con la pandemia, los incendios y todas estas cosas, escríbanlo en un pedazo de papel, y pónganlo en la puerta del refrigerador, y digan, you know, número de prevención de suicidio, porque te quiero, y así todo miembro de la familia debe de verlo. Y si usted tiene una buena relación con su hijo, su hija, o piensa que tiene una buena relación con su hijo, su hija, su esposo, su esposa, agarra ese número, mándeselos por texto, porque te quiero, quiero que tengas este, tal vez no para ti, pero tu amigo de la escuela, tu amiga de la escuela, todo ese tipo de cosas. Entonces, se les invita que continuemos el diálogo de salud mental. Y recuerden que aquí en el Condado de Sonoma, la Organización No Lucrativa, Humanidad, Terapia y Servicios de Educación, provee entrenamientos en grupo e hace terapia individual. Entonces, 707-525-1515, si quiere saber cuándo va a ser el siguiente convivio, que le llamamos convivencia, llame al 707-525-1515 y pregunte por Ana María, para que ella le diga cuándo va a ser el siguiente entrenamiento. Si quiere terapia individual, siempre hay una lista de espera, pero puede llamar al mismo número 707-525-1515 para poder recibir ese tipo de apoyo. La salud mental es esencial. Y lo he mencionado aquí, lo voy a mencionar otra vez. Cuando hablo con jóvenes y jovencitas, una vez más, después de 25 años, he tenido esta conversación cientos de veces. Y les digo, yo recomiendo que vayas a ver a un terapeuta. Hay obviamente problemas de lo que me has dicho. Y como resultado de eso, me dicen, oh, ¿sabes qué? No tengo tiempo, no tengo dinero, o hay otro día, lo que sea. Y ahí es donde recomiendo una vez más, desde el principio, que escribamos en nuestros diarios, que hagamos meditación. Para algunas personas, meditación se vuelve rezar y todo eso. Y eso es para el día a día. Pero para sanar, tenemos que buscar más apoyo. Hay libros, ¿verdad? Y hay otros recursos. Entonces, y ahí es donde les recuerdo que en mi página, líderesdelfuturo.org, tengo un diario que se vende ahí para apoyarse. Es un diario guiado, es lo que yo le llamo, donde hay un poquito de información. Pero, una vez más, es esencial de que hagamos este trabajo. Y le digo a estos muchachos, no, no tengo tiempo, a otro día, o gracias, pero a otro día. Y les digo, ¿qué pasaría si hoy te levantaras en la mañana y te estuvieras, empezara, te das cuenta que te está saliendo un poquito de sangre de los oídos? Dirías, no tengo tiempo, no tengo dinero, otro día. Y así te vas al trabajo, a la escuela, con los amigos, la novia, el novio, con quien sea. No, pues iría yo a la sala de emergencia, porque obviamente es algo serio. La salud mental es algo serio. El problema es que no se ve físicamente, pero quiero recordarles que la salud mental se puede volver física. Que al rato tenemos COPD, donde no podemos respirar bien y tenemos que tener el tanquecito de aire puro. Que al rato tenemos diabetes, que tenemos problemas del corazón, tenemos obesidad, tenemos un montón de problemas. Las migrañas y todo eso. El cerebro está diciendo, ¿sabes qué? Este tanque ya se llenó y necesitamos hacer algo para poder sobrevivir y tú no estás haciendo nada. Vamos a tener que llevarlo al siguiente nivel. Y el cuerpo reacciona. Y si no nos cuidamos, ahí es donde la vida se vuelve corta. Cada cosa que presento aquí, especialmente acerca de salud mental, es importante que sepan que se hace de todo corazón. Porque yo he visto las consecuencias de problemas de salud mental. Chamacos con los que trabajé, familias destruidas, todo ese tipo de cosas. Les voy a adelantar la clase de la siguiente semana de pandillerismo en Santa Rosa Junior College. Los chamacos no van a la pandilla porque quieren ser pandilleros. El pandillerismo es un síntoma de una enfermedad que está sucediendo en casa. Y ya les ahorré un semestre en el Colegio de Santa Rosa. Cuídense.